Felicitar a las ciudades de Trujillo y de Mérida que están cumpliendo años. Feliz cumpleaños, hombre. Sí, una en 1557 y otra en 1558. Saca la cuenta que ya... ¿Estás hablando de las alturas? No, 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 del año que se fundaron. El año que fueron fundados. Claro que sí, en Mérida nos escuchan, no solamente en Mérida, también en Tobar. Así que feliz cumpleaños, Mérida. Feliz cumpleaños a Mérida, vamos a comernos unos helados de torta de cumpleaños. Sí, con nuestros amigos cujuteños. ¿Qué más me suena eso a mí? ¿Qué? ¿Qué dices tú? ¿Qué me crees? Yo nunca he podido imitar el asiento andino. Es muy difícil. No, no, es una cosa así, siempre esa, güey, Jújuta. No, no, te vas, te vas para Medellín. No, no, hacerlo así, fuera así, como así, fuera así, como que de así. De hecho, cuando lo has hecho en algunos shows allá, no has despertado mucha simpatía. Bueno, en realidad fuera es concierto. Dicen, ¿a quién está mirando este tipo? No, claro, a mí me tratan con cariño. Sí, es cierto. A mí hasta los tupamaros de Mérida me quieren. ¿Sí? Los tupamaros. Dicen, ¿los tupamaros quieren a todo el mundo? Me llamaron ayer para contratarme para la fiesta a fin de año, pero no puedo. No, no puedo porque tengo reunión con la Pesuba. ¿Ustedes este fin de semana en Maracaibo? Este fin de semana, el sábado estoy en Maracaibo, claro. Por todos los medios y esta noche en Caracas. Ah, pues es. En el centro cultural BOD. Yo tengo ganas de volver a verlo, porque estoy seguro que han... Gracias. Yo estoy seguro que han cambiado algunos detallitos. ¿Estás seguro que hemos cambiado qué? Que me han quitado, mire. No, chico, todavía estás ahí, triunfando, Miguel. Ah, todavía. ¿Estás triunfando? Ah, jejeje. Está muy bien. ¿Qué saben ustedes del Miss Venezuela, que es mañana? Mañana. Parece que el escenario va a ser, la escenografía va a ser minimalista. Ah, no tiene plata. Es minimalista. Minimalista. ¿Eso cuándo? A ver qué quiere decir minimalista. ¿Que no tiene plata? Ok, exacto. Que tiene poco a poco onda, poca... Poca tramoya, poco a poco así. Que es todo de blanco. Poco decorado. Igual dice, oye, ¿y esto que es blanco no tiene nada? No, somos minimalistas. Este año lo celebramos como en las nubes. Tres puffs y listo. ¿Qué? Tres puffs. Puff, puffs, eso es donde te sentás. Ah, Dios mío, Guillermo, qué susto. Un Miss Venezuela tipo lounge. Ah, eso es interesante. Pero yo creo que la mayor novedad para este año es el hecho de que se vendan las entradas para ir a ver Miss Venezuela. Y finalmente las vendieron. Yo tengo entendido que sí, que había precios hasta mil, mil, quinientos, quinientos, yo no sé eso. Ahora, ahora, la pregunta que todo el mundo se hace es mañana. ¿Quién será la candidata número noventa y nueve? No, no, no sé. ¿Quién será la candidata noventa y nueve? No sé, la verdad. Porque también comentan que con la habilitante, según lo que se comenta en Miss Venezuela, siendo ambos eventos la misma semana, ayer la presentación del proyecto, y mañana en la elección de la reina de belleza, qué divertido habría sido que Nicolás se presentara ayer a la Asamblea Nacional con la banda de dependencias federales. ¿Tú te imaginas? O sea, que entre una cosa y otra, una confusión y aquello, apareciera una de las mises con la banda presidencial, mientras Nicolás se hubiera presentado con la banda de independencias federales. Y que Julio Borges se hubiese quedado anulado totalmente, Julio Borges con eso. No, ya, bueno. Porque ahí sí es verdad que no hubiese habido necesidad de que lo regañaran. ¿Quién? Que alguna misa está pidiendo la palabra mientras está hablando la otra. Dicen que ahorita va a haber un problema para que se reúnen todos los diputados por el asunto este del puente que se cayó, que resulta que el puente no estaba desgastado, no tenía problema, sino que la gente se pasó el peso. Ajá. Ya, pero ese puente que tiene una semana, de hecho, o sea, ese es un puente que... Tú tienes que mantener... ¿Qué tienen en común? A ver. El puente que se cayó. Ajá. Y Diosdado Cabello. ¿Qué tienen en común? El puente que cayó. Y Diosdado Cabello. Oye, mira. Llena usted el espacio en blanco. Oye, menos mal, porque... Menos mal, porque estaba a punto de decir algo. Llena usted el espacio en blanco. Gracias. Yo te digo, yo tengo... Yo soy una persona optimista. ¿Quién es optimista? Una persona que... ¿Qué tienen en común? Ay, 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 ¿quién? No, no, no. El puente que cayó en la vía oriente. Ajá. Y Diosdado Cabello. ¿Qué tienen en común? Llena usted el espacio en blanco. Era de 80 toneladas el puente y tenía 200. Ah, el puente, ok, ok. El puente era para 80 toneladas. Ajá. Y tenía 200 en el momento. Lo que pasa es que tú la vialidad... Estaban trancada. La vialidad la tienes que actualizar. Claro, y había una manifestación de motorizados que estaban... Ajá. La ruta, el trancar nueve, por, como dice, protesta de inseguridad. De inseguridad. Pero justo estaban trancando en el puente. Ajá. Y había cuatro gando, las tres autobuses. Bueno, pues salieron por la suya. Y su señor, yo creo que nadie quería que pasara. No van a pasar por allá. Yo soy de los que piensan que muchos alcaldes, muchos gobernadores... Yo estoy convencido que tienen que andar a caballo. Porque cómo están las calles, cómo están las alteras. Ellos no usan nunca eso. O van en helicóptero. O van en helicóptero. Pero, oye, tienen que andar a caballo. Porque no puede ser que un alcalde transite una vía, vea esas troneras. Y dice, chico, este cuento cuántos años tiene, tantos años. Oye, vamos a colocar una señalización límite, tanto, tanto peso. Coloca un guardia nacional. Tú sabes el tiempo que le tomó ese hueco formarse. A mí me da como pena taparlo. ¿No? Me da como vergüenza taparlo. Me da vergüenza con la naturaleza. Mira como ya hay pequeños, pequeños animalitos que aprendieron a vivir dentro de él. Y no los vamos a invadir en su ambiente natural. Claro. Por otro lado, también hay que tener en cuenta de que, como este puente, tiene que haber más. Con límite de 80 toneladas. Entonces, bueno, yo pienso que lo que debería hacer la administración, el ejecutivo regional, a quién le corresponde, aunque crezca este es el gobierno, el gobierno central, es revisar todos los que tienen esas características para renovarlo. O llamen a Calatrava para que hagan un buenito. ¿Cómo le ponen un cartelito? Calatrava. El arquitecto este que hizo el famoso puente, eso. Oye, me llama tanto la atención ahora que estás hablando de arquitecto. Gladys Rodríguez. Ajá. Gladys. Muy bien diseñada. Gladys Rodríguez, muy bien diseñada. Muy bien diseñada. A su comercial de televisión, donde constantemente está hablando de la recomendación desde el arquitecto Cohen. ¿Quién es el arquitecto Cohen? Siempre dice, tal cosa, tal cosa, como le recomienda el arquitecto Cohen. ¿Cuál es el arquitecto Cohen? No, el arquitecto es el arquitecto Cohen, ¿sabes? Sí, pero, entonces, siempre, no, porque, tal y como dice, todo el tiempo está citando, así como Nicolás. Todo el tiempo está abriendo comillas citando un comentario que ha hecho el arquitecto Cohen. ¿Cuál es el arquitecto Cohen? No sé, vamos a preguntarle. Sí, pero ¿tú has visto el comercial? No, no lo he visto. Es una cuestión como de revestimiento para piso. Uy, uy, revestimiento para piso, entonces dice, eso es lo que recomienda el arquitecto Cohen. Bueno, pero... Oye, ¿quién será el arquitecto Cohen? Bueno, no sé, pero debe haber el arquitecto Cohen, tiene que haber alguno, porque si ya... Todavía Nicolás no ha citado al arquitecto Cohen. No, no creo, no creo, porque no creo que les ocupe de los revestimientos para piso, la verdad. Son las 9.23, ya estamos de vuelta con el nuevo de nuevo en la mañana por la Mega Mega. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!